Luis Tizcornia, los cultivos y agrotóxicos aquí en la zona del Alto Valle, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, el problema del alto uso de insumos llamados agrotóxicos o químicos, esto es, plaguicidas, cervicidas y fertilizantes químicos, es una característica de la llamada agricultura de tipo industrial o agricultura moderna o la agricultura típica del sistema o del modo de producción capitalista. Es un modelo de agricultura que tiene serios problemas o atenta seriamente contra la salud de las personas, contra los equilibrios medioambientales y, por lo tanto, estalla. Es un modelo que no tiene sustentabilidad ni social ni económica y, obviamente, ambiental. Por lo tanto, es un problema de modelo de desarrollo, no es solamente un problema de fiscalización acerca de uso permitido o no de determinados productos químicos. Esto es, modelo de desarrollo estamos hablando, si la producción de alimentos está ligada a la maximización de la tasa de ganancia de los grandes grupos económicos, bueno, da mayor ganancia producir con muchos agrotóxicos o deteriorando el medioambiente o deteriorando el suelo. Es necesario, por lo tanto, limitar este aspecto en lo que es la producción económica de los alimentos, o sea, poner límites a la maximización de la tasa de ganancia del gran capital. Por otro lado, hace falta la inversa, subsidiar para que la pequeña producción o la agricultura campesina pueda producir en términos, llamémosle, agroecológicos, porque probablemente implique menores rendimientos en la producción. Y por otro lado, hace falta una muy fuerte inversión en innovación, en investigación, para encontrar las formas de producir, porque en muchos casos todavía no es posible producir en términos agroecológicos. Entonces, limitación de la tasa de ganancia, subsidio a la pequeña y mediana producción y una gran inversión en investigación para la producción agroecológica serían los tres puntales para cambiar el modelo de producción de alimentos en la Argentina y en la región, por supuesto. Tiscornia, concretamente, la zona nuestra es una zona conocida mundialmente como fruticultora. En el tema de la fruta, en la manzana, en los frutos de carozo, ¿los agrotóxicos intervienen? Bueno, es una actividad que tiene un altísimo uso de agroquímicos, en particular para el control de plagas. La famosa plaga de la carpocapsa, mucho se ha amortiguado con las técnicas basadas, por ejemplo, en la confusión sexual para el control de esta plaga, pero sigue siendo un cultivo o una actividad de alto uso de agroquímicos, en particular, plaguicidas. Por lo tanto, eso tiene mucho que ver, digamos, con el impacto negativo en la salud. Ya hay resultados en investigaciones que hablan de deterioro de la salud, en particular en embarazadas, en las mujeres que viven en el ámbito rural, al estar cercanas a usos, a lugares donde se produce fruticultura con alto uso de agroquímicos. Probablemente, en el largo plazo, el alto uso de fertilizantes tenga impacto en las aguas de los ríos, particularmente, porque todo lo que se agrega al suelo va a drenar a los ríos. Y esto implica que es un modelo, una forma de producir que hay que revisar, que hay que encontrar nuevas formas, llamémosle una producción agroecológica como una forma general y rápida de mencionar. Bueno, esto implica cambiar reglas de juego de la actividad. Hasta lo que usted conoce, los pequeños productores, que son gran mayoría también todavía, que subsisten en el Alto Valle de Río Negro y de Neuquén, ¿conocen los riesgos cuando utilizan los agrotóxicos, todos estos elementos que usted nos está hablando? Eso se conoce, lo que pasa es que es inevitable para seguir produciendo con las reglas del juego actual. Por lo tanto, es un callejón sin salida si no hay una política basada en la promoción o incentivo económico para que el que tenga que bajar rendimientos, por ejemplo, pueda producir. La agricultura con bajo uso de agroquímicos implica inevitablemente una mayor incidencia de las plagas o menores rendimientos. Por un lado eso. Y por otro lado, innovación tecnológica. Hay cosas que todavía no sabemos hacer sin usar agroquímicos. El pequeño productor está encerrado en las reglas de juego del sistema y de la economía regional, nacional y mundial. Esas son las reglas de juego que hay que modificar. Por lo menos para lograr la subsistencia de la pequeña y mediana producción. Si no, queda en manos de la competencia del libre mercado, va a quedar fuera de mercado si no produce como las reglas de juego lo indican y no va a poder hacer los desarrollos tecnológicos para producir de otra manera. Lo que quiera agregar. Bueno, hablar de cambiar el modelo de agricultura basado en el intensivo uso de agroquímicos implica cambiar los modelos de desarrollo. No es solamente un problema de educación ni de conciencia del productor, sino de las reglas del juego con las cuales se está produciendo. Y cuando hablamos de modelo de desarrollo, estamos hablando de qué es lo que queremos, qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad. Si queremos una agricultura basada en la pequeña y mediana producción, hay que tomar medidas para eso. Si queda libre al libre juego de las reglas del mercado, la pequeña y mediana producción desaparece. Más allá de la producción agroecológica o no. Ingeniero Luis Tiscóniga, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.